Amigos, ahora sí, gran partida va a ser esta con Pollo Mó y los muñecos chingoides. Los muñecos chingoides. Seguimos presentando nuevamente Fido Dido, señor. Fido Dido, sabemos que tiene su corte tradicional. El corte... El corte Fido. El corte espárrago. ¿Cómo espárrago? El hechicero, señor. Ya con la gorra de este esprano. Eso quiere decir que... ¿Vamos a acordar el hechicero? Lo que hicieron a la mega fiesta el otro día. ¿Viste la típica película estadounidense donde entra un ladrón? Esa es la típica. La típica, ¿no? La típica. Mi pobre angelito. Se usó una gorra similar. Bueno, hechicero. ¿Comió ahí? Sí, comió, sí, comió. El tipo, vos sabés que está jugando raro, Fido. ¿Y si lo comía ahí? Fido está jugando raro. Ojo con los lances, Fido. Pero ya están viniendo. Júaselo. Mandáselo arriba. ¿Y vos qué decís? Lo clavas. Ya de paso, todo le hace con esa jugada. Le hace todo. Le hace todo. Lo clava. No, más arriba. Más arriba. Más al centro. Más al centro. Igual no lo va a sacar. El centro no lo va a sacar. Mirá el tipo como arma máquinas. Arma máquinas. Y va a tener que comer de peón porque... Y va a tener que... O sea que armo una máquina y pon un peón adelante. Una mala máquina. Una mala máquina. Armo una mala máquina. Está bien. Por la duda que no la vea. No. Una máquina fallada, ¿no? Alguna máquina fallida. No, sí. Como linterna. Una máquina fallida. Imagina. Es como el lomo. Un experimento fallido de los Castro. Mirá. Ya tenía calculado todo. Vio como cinco juega para adelante el hechicero. Por lo menos... Llamá los tontos. Hechicero. Va a subir el elo. Como pedo de buzo. Ojo ahora. Primero. Bueno, la duro. Eso parecería. Eso parecería. Parecería. Come, come. Acá cayó todo. Acá cayó eso. Un jaquecito. Y ahora quedó con todo tocado. No vayas a perder esto. No te quedés ahora. Ojo que tenés todo tocado, tío. No, todo tocado. No. No le dice. Bueno, eso está bien. Todas son buenas. Todas son buenas. Todas son buenas. Sí, sí, sí. Todas son buenas. Todas son buenas. Todas son buenas. Un jaquecito. Problemas para Fido. Problemas. Un jaquecito. Un jaquecito. In your face. Dos jaquecitos. Tres jaquecitos. Se agarran los pelos, Fido. En problemas grandes. Bueno, eso es casi, casi, casi nete. Pero, 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 ahí, ahí es casi, casi, casi. Sí. Sigue resistiendo esto. Es corrida, él es corrida, él es corrida, él es muy bien. El chichero, contando el corrida, él se nos va, Fido. En una gran partida, viejo. Muy bien, el chichero, pero, tremendo lo que ha hecho el chichero. La dio toda, vieja. Muy bien. Muy bien, el chichero.